Hola, te queremos dar la bienvenida al programa Challenge de Fitness One. Nos alegra que hayas tomado la decisión de cambiar por completo tu estilo de vida. En las próximas 8 semanas vas a tener la oportunidad de ver los cambios que vas a tener a nivel físico, a nivel salud y a nivel mental. Y por supuesto, después de estas 8 semanas vas a darte cuenta de todos los resultados que vas a tener. Recuerda que esta es una inversión a nivel mental y a nivel salud y es para toda la vida. Y tú poco a poco vas a ir dándote cuenta de todos los cambios que vas a tener. Para iniciar con el Challenge, con toda la orden y con toda la motivación del mundo, lo que tienes que hacer es recoger tu kit. Que te va a permitir iniciar el Challenge y ser parte de esta comunidad. El kit se va a estar entregando en Pradera Zona 10 el día martes 31 de enero. El primero de febrero se va a estar entregando en Callalá. El 2, que sería el jueves, va a estar en Roosevelt. Y el 3, que sería el viernes 3, se va a estar entregando en San Cristóbal. Todo esto en horarios desde 6 de la mañana a 8 de la noche. Así que sin nada más que decir, bienvenido a ese nuevo estilo de vida que vas a iniciar a partir de ahora.